La Fase de Tarragona Lo afrontamos con muchísima emoción, con muchísimas ganas, están los chicos súper contentos, además viajamos con nuevos fichajes, con lo cual es toda una experiencia para ellos. Bueno, nos enfrentaremos por la mañana del sábado contra la Real Sociedad, por la tarde jugaremos contra el Reus y cerraremos esta primera fase jugando contra el Villarreal el domingo a las 12. La verdad es que sí, porque allí tengo familia y la cosa es que como no pude estar en la inauguración, pues es como algo nuevo para mí. Así nos vemos por fin todos juntos y nos jugamos todos juntos. Pues estoy contento de ir mañana a Tarragona por la tarde, porque jugaremos a fútbol y como nunca no he estado en Tarragona, es la primera vez que vamos a ir, pues va a ser alucinante. Los chavales están con unas ganas tremendas de subirse al autobús y vivir esta experiencia que es fantástica. Vienen, como he comentado, chicos nuevos que están ilusionadísimos. Les ves hoy los ojos, la sonrisa, las ganas, los nervios, pero vamos, seguro que vamos a hacer un papelón. Ahí en Tarragona, pues jugar a fútbol y pasármelo bien y mi madre me animará y va a ser alucinante. Hoy en día, pues sobre la pandemia, ha sido un palo para todos los equipos que podemos ver en persona y volver a jugar como un equipo y como una liga genuíte. Gracias por ver el video.